El encuentro mañana es un encuentro que está dirigido a jóvenes, a mujeres de disidencia. Nosotros hemos invitado a todas las escuelas secundarias, a las organizaciones que tienen jóvenes para que presenten proyectos. Va a haber un jurado que va a evaluar los proyectos y nosotros, de los dos proyectos que elija el jurado, nosotros le vamos a dar un incentivo, una ayuda para que puedan desarrollar en los proyectos de 100.000 pesos a cada uno de los proyectos que ese jurado elija. Los chicos los van a presentar, así que también va a haber una presentación del proyecto donde todos vamos a poder acceder y ver cuáles son los proyectos que los chicos han diagramado, han armado para presentar. Y bueno, va a haber también toda una serie de espectáculos musicales, vamos a hacerlo lo más ameno posible, ya que van a ser varias horas y bueno, sabemos que son chicos y no queremos que solamente haya charlas. Va a haber charlas muy importantes también, van a estar los profesores de la universidad, va a estar Carla Coleman, una de las profesores de la universidad, va a estar María Eva Sanz, que es una compañera nuestra que viene de Buenos Aires, del Grupo Buenos Aires, y va a estar Gonzalo Pérez Álvarez. Van a ser los tres disertantes y también va a haber espectáculos musicales y bueno, así que queremos que sea. Va a estar también la presencia de la Confederación Argentina de Mutualidades a través de Martínez, que va a venir de Raúl Martínez de acá en representación de la CAMP. Y nos han también comprometido la presencia los intendentes de la ciudad, de Treleo, el intendente de Dolabon, Dante Bowen, y el intendente de la ciudad de Comodoro, Juan Pablo Luque, que van a estar mañana también en la jornada, y bueno, quieren empezar a involucrarse, lo ven como una temática importante, así que para nosotros, bueno, la verdad que seguramente va a haber autoridades de provincia, va a estar seguramente el Ministro Ayala, también hemos invitado al Ministro de Educación, así que bueno, queremos que, nada, lograr el mayor compromiso posible en una temática que nosotros creemos que es absolutamente necesaria empezar a debatirla, mucho más en una provincia que yo creo que si nosotros logramos algunas alianzas entre el sector, entre el Estado, bueno, podemos empezar a abordarla a una temática tan compleja y tan necesaria para empezar a resolverla.